En otra piel, mi alma esconde sueños y su desnudez, repite así su vida que se fue sin saber De una razón que pueda el dolor justificar En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad al vivir Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en mí Y tú, en mí, serás mi música y yo seré tu libertad Y escapará en mí Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel Te dejaré cuando levante el vuelo, cuando ya no esté Y más allá del tiempo te veré Te hablaré Para seguir sintiendo lo que lleves en la piel Y viviré En mí Y tú En mí Serás mi música y yo seré tu libertad Y escaparás En mí Y yo En ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel En mí Besor �� förs En mí Es A